Estoy adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Electrónica y Biomédica de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Mis líneas de investigación en general las podríamos definir como los biomateriales. Gran parte de mi trabajo se enfoca en realizar investigación para desarrollar estrategias terapéuticas basadas en nanomedicinas para el tratamiento de una condición específica en la epilepsia que es la farmacoresistencia. Estas colaboraciones lo que buscan es que los estudiantes puedan tener nuevas experiencias, que conozcan otros laboratorios, que accedan a otras técnicas, que conozcan a otros profesores. Todo para que el desarrollo y la formación de ellos cada vez sea mejor y que cuando egresen tengan muchísimas más herramientas para enfrentarse en el campo laboral. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia.